... Buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En esta oportunidad nos encontramos en la Manzana G de Miroquesada, en Constanzo Callao, en donde hace unos minutos se dio una balacera dejando dos heridos en esta zona en la que podemos visualizar. A la zona llegó la Policía Nacional de Perú y los peritos de criminalística, que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, como lo podemos ver en imágenes, realizando todas las investigaciones del caso respecto a esta balacera que se dio hace unos minutos. Todos los heridos, aún se desconoce su identidad, pero ellos fueron llevados al hospital Daniel Alquides Carrió, donde están siendo atendidos, donde están siendo atendidos por las autoridades correspondientes. Hoy podemos ver a los peritos de criminalística realizando todas las investigaciones pertinentes respecto a esta balacera que se dio hace unos minutos en esta zona de Miroquesada, la Manzana G en Constanzo, acá en el primer puerto, en el Callao. Podemos ver ahí que están realizando todas las medidas que deben tomar para llegar a ver cómo se vio esta balacera en esta zona del Callao. Pero, repetimos, los heridos fueron dos, fueron dos personas, se desconoce su identidad, pero fueron llevados de inmediato al hospital Daniel Alquides Carrió, para que sean atendidos de la manera más inmediata posible. Para todos nuestros seguidores que se suman a esta transmisión, nos encontramos en la Manzana G de Miroquesada, en Constanzo. En donde se llevó a cabo esta balacera, no los vecinos muy alarmados. Los hicieron saber la noticia y hasta la zona también llegó la Policía Nacional y los peritos de criminalística que se encuentran hasta este momento realizando las investigaciones correspondientes. Después, cercada, toda esta zona de la Manzana G de Miroquesada, podemos visualizar en esa parte. También por acá, ¿no? Por acá podemos visualizar que está la zona cerrada con esta cinta amarilla, que es siempre respuesta cuando hay este tipo de incidentes. Vamos a seguir informando sobre esta noticia. La repetimos de todos nuestros seguidores de prensa chalaca que se suman a la transmisión. Nos encontramos en la Manzana G de Miroquesada, en Constanzo, aquí en El Callao, en donde se vio esta balacera en la que dos personas quedaron heridas. Aún se desconoce la identidad de estas dos personas, que de inmediato fueron trasladadas al Hospital Daniela de Cielo de Carrión, para que sean atendidas de inmediato, de inmediato, hasta la zona llegó la Policía Nacional, como les decíamos, y los peritos de criminalística para recabar información, para llegar al fondo de todo esto que se ha dado, y podemos ver a los peritos de criminalística, levantando toda la información posible para la investigación del caso sobre esta balacera que se vio aquí en Constanzo, en El Callao, en la Manzana G de Miroquesada. No podemos ver que aún quedan algunos serenos, que también se acercaron a la zona, y un carro de la Policía Nacional del Perú. Podemos ver ahí las autoridades correspondientes, que están y todavía se encuentran en esta zona, que fue en este mismo lugar donde se llevó dicha balacera, que, como repetimos, dejó a dos personas heridas, que de inmediato fueron trasladadas al Daniela de Cielo de Carrión. Nos comenta la Policía que aún se desconoce su identidad de estas dos personas, pero están siendo atendidas con las autoridades correspondientes en el Daniela de Cielo de Carrión. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. desde la Manzana G de Miroquesada, en Constanzo, para todos nuestros seguidores de prensa de Salaca TV. Es una zona, nos comentan sus vecinos, y también que es una zona en donde se dan muchas de estas situaciones, que es el pan de cada día por esta zona del Callao. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde, queridos seguidores de prensa de Salaca TV. Recuerden compartir esta información para que más Salacos se enteren de lo que está sucediendo en esta parte de la región. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Informo para todos ustedes, Aldair Lara desde Constanzo, en el Callao. Buenas tardes.